En las últimas horas, las autoridades lograron ubicar y desactivar varios artefactos explosivos que se encontraban activos en un barrio del municipio de Saravena. David Parra, los saludo. Usted tiene los detalles de lo que está pasando al interior de nuestro país. ¿Qué tal, Johanna? Televidentes, un cordial saludo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Pues tras recibir información por parte de la comunidad, el equipo Delta Antiexplosivos del Ejército Nacional se trasladó hasta el municipio, hasta el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, para realizar la desactivación de estos dos artefactos explosivos, algo que ha generado indignación en la comunidad, ya que atenta contra el derecho internacional humanitario. De manera controlada, fueron detonados los artefactos explosivos ubicados y destruidos por el Ejército Nacional en el departamento de Arauca. Tras recibir información de la ciudadanía, se encontraron estos dos cilindros con capacidad de 40 litros cada uno. En su interior, gran cantidad de explosivos e igualmente materiales como cadenas, varillas y balines, esto con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población civil y la fuerza pública. La ofensiva del Plan Arauca sigue dando resultados con golpes contra el ELN. Nuestro Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Colombia, ubicaron y destruyeron artefactos explosivos en un barrio en Saravena, Arauca. Con todas nuestras fuerzas, protegemos a los araucanos. Los dos cilindros fueron hallados a escasos metros de varias viviendas en el barrio San Jorge, en el municipio de Saravena, lo que ha generado rechazo de los habitantes y las autoridades.